Aunque ya hay pueblos indígenas que ya están construyendo sus viviendas, nosotros también estemos esperando que llegue esa a nuestras comunidades. Y bueno, ahí estamos. Bueno, hay tres comunidades indígenas. Está la Cariña, está la Guarao y está la Chaima. Cada comunidad, bueno, tenemos tantas necesidades que no pudimos enumerarlas todas juntas, pero sí tenemos bastante necesidad. Primero, la primera, ahorita, la opción es el alimento, que no nos está llegando como debía habernos llegado antecedentes. Y las bolsas que nos están llevando están muy caras, porque nosotros somos una población de bajos recursos y nosotros no tenemos para comprar una bolsa de esa magnitud que nos llevan. Pero por lo demás, en salud, estemos bien si nos están atendiendo, en la educación también, bueno, y en el deporte también. Y ahí estamos pues para adelante, porque todo no nos va a llegar a un solo momento. Siempre un día nos llega una cosa, otro día nos llega otra. Pero estamos ahí siempre resistentes. Siempre hemos resistido y seguimos resistiendo hasta que Dios quiera.